esto que si no lo voy a poner con la cocina usted ve que cuál es camarón no aquí está para la ensalada miren muchas lo que van a hacer las cipotas hoy esto es algo nuevo que ni una vez en nuestra vida le hemos hecho siempre digo que y va a llevar de esto ve jamón de pollo que vamos a hacer papi vamos a llevar de esto ahorita vamos a ahorita Mariela se va a encargar de lo que es hacer ahí el si la yens está en otro preparativo y ella está amasando la masa claro aquí todo en la unión dijo en la unión está la fuerza aquí está yensi y este y mi amor y jeremillita la base la también estaba yensi no mi amor las abandonó el arancón lo hizo nomás el que tu ay ve no no la vas a lavar no 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 la vas a lavar yo sé que me es mi y amas así va el proceso ahorita de los camarones y después le van a echar un poquito amores como tu y ser y 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 que este jamón si es bien rico y y y y y y y y porque eso tiene que ser grabado chucho ahí está el hombre y y y y y y y y y pero como él y y y y y y que le está y que le vayan está corriendo el que hayan todo que le ponga bastante barata pero se siente bien rico yo soy poca para el jamón pero a mi así si me gusta a mi sabes como no me gusta no me gusta ponerlo pero medio a que se me doren ya no me lo como yo viene la Gabriela con todo son ricos también como 4 libras de quesillo salada mami es el mío ajá si se lo pido estamos ocupando el otro ya lo tiene para que para que yo digo el otro pesadito de los que me le dio a mi leña rubenia que hoy hicieramos la volada si quiere tenga nene saco saco nene que tenga voy a buscar en qué voy a echar eso va pues marialita ponga mal en mente perdón saludito para mi hermanita marisol recién mire mire belleza hoy se lo voy a afilar nieve ahí tengo la piedra para que siga preparando me gusta mi monito va pues marialita va pues marialita vamos apurando pues a mí las cosas no me gusta que quiera aviso importante debido a la salda el pueblo salvadoreño yo que me acuerdo de las joyitas quien mi tía ya ni tenía que aquí metía la gallina a hornear en una joya yo me acuerdo que esas joyitas son más viejas va que sin y aberta tienen 30 años aviso importante para los salvadoreños debido a las altas temperaturas ya es un aviso ahorita aviso importante mire le decía mi papi oígame mujer ocupe esa joya no él y él las pichas ya van a crecer y se van a acompañarse a la pollada y mire si nos ha dado una es que fuera pecado que yo le quiera aunque ustedes me tienen que dar a mí oye le vamos a traer hoy ni aberta llena de comida barren una vajilla llena de comida vamos a traerle el pollo a un lado de que me sirve traerle poco de hoy si no tiene que cocinarlo para pegarle en el loco pero de esas de las vamos a hacer de papel aluminio para que las peguen y el pepino como de jimbo en vegetal hágalo en lasaña para la gente delicada le llevamos el mordido de pepino mira mira yo también hago lo que él hace pero Charlie es lo más que el Charlie ni le vuela para no desperdiciar él es pérdida y votó como 3 dólares en esa rodadita hoy los panes en 3 coras pero mira casi como la torta tan grande 3 coritas es mentira que le ha dado no bueno 3 coras ¿cuánto valían los panes? el 35 a 15 centavos lo compramos nosotros a 15 centavos yo 35 me acuerdo que llevamos dos coras a la escuela un pan de 35 y 15 de gaseo yo como siempre yo llevaba mis 10 pesos a la escuela 10 baros comprábamos cervezas comprábamos boquillas con 10 baros ¿la hombre es una broma? yo creo que nunca va a venir muriendo chica pescado ¿verdad? 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 yo llevaba los rollos de pepetito que los llevaba para la escuela y ya le iba a vender a la oficina ya tenía plata yo coritas de jojote yo como inteligente usted vino hoy ya le acompañó ¿prende? yo coritas de jojote o iba a hacerle la masa a la vecina una corita me daba es cierto ya me daba una cora mi papi o mi mami dos coritas llevaba y a mí que 5 centavos me daba mi mamá y iba a esta cara sucia iba a la escuela con 5 centavos y que es lo que compraba así eran los pancitos diecinco mira en francés con margarina adentro ese era mi desayuno ahí te faltó la inteligencia ese era mi desayuno porque antes había bastantes cosas para ir a vender tenía como 8 años tenía como 8 años yo en el bus no me cobraba solo cabal le daban el cinquito para comerme el pancito nomás y aquella bichita que sigue el peligro y aquella niñitura que se contaba en el bus que se quedaba las liendritas y todo porque como los niños todos los pejos y yo hoy la mitad de una gallina ni aberta hoy la mitad de una gallina solo posteo pues si hombre yo era bien delgadita era bien delgadita bonita igual que yo era delgadita nalguitas son mujeres de gallo pasando el agua pura nalguitas de gallo pasando el agua con este ahorita se lo voy a afilar pero feliz pero también tengo ganada mi tazada de café para hoy en la tarde aviso importante debido a las altas temperaturas que afrontamos en nuestra zona rural le hacemos un atento llamado a visitar y en dalgin donde será atendido con una caguama para bajar la temperatura para bajar la temperatura una caguama deja grande mira bueno así lo vamos a ir despidiendo aquí con Jensi aquí están los camarones lo vemos al próximo próximo próximo